Hola a todos señores y bienvenidos al Giuseppe Meazza en Milán. Como sabrán, este estadio también es conocido como San Siro. Pero cuando juega de local el Inter, pasa a llamarse Giuseppe Meazza. Amigos, esto es Barcelona contra Real Madrid. Señores, aquí les habla Mariano Klos, junto a mi compañero Fernando Niembro. Hola Mariano, un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido. ¡Gracias! Así forman hoy ambos equipos. Bravo en el arco. Piqué, Macerano, Daniel Alves, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Luis Suárez. Señores, aquí está Real Madrid. Casillas en el arco. Pepe, Sergio Ramos, Daniel Carvajal, Marcelo, Toni Kroos, Modric, James Rodríguez, Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema. ¡Gracias! Señores, comienza el partido. ¡Un verdadero duelo! A ver usted que sabe tanto, Don Niembro. ¿Cuál le parece que va a ser la figura de la jornada? Toni Kroos, sin ninguna duda, es el ejemplo perfecto del organizador moderno. Sus pases y sus asistencias rozan la perfección. Es muy difícil que el alemán de un pase mal. Es el cerebro del equipo. Juegue donde juegue. Tiene razón Don Niembro. Es muy probable que el juego gire en torno a él. Modric. Barcelona. Sigue luchando por la posesión, pero le cuesta. 15 minutos de la primera parte. Hasta ahora es un partido demasiado chato. Sin ocasiones, sin remates al arco, sin emociones. Es como si todavía se estuvieran midiendo. Abre la defensa con un pase entre líneas. No, está adelantado, no sirve. Es offside. ¡Marcelo! Intenta un pase al vacío. Lindo pase, a ver qué hace. ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Gol! Imposible fallar algo así. O no, Niembro. Luis Suárez es peligroso cuando tiene espacio para patear. No se entiende cómo no lo marcaron. Muy flojito lo de la defensa. Termina pagando caro su pasividad. Barcelona. ¡Gol! 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 Barcelona. Y el primer golpe. Y puede ser desequilibrante. Modric Luis Suárez Labra al sector izquierdo, buen pase Justito intercepta y corta ese avance Neymar James Rodríguez Cristiano Ronaldo Centro al medio La defensa está bien plantada Daniel Carvajal Y ni está Abre muy bien la defensa con este pase Alguien que se acerque para ayudarlo muchachos Hace largo hacia la zona del córner Qué bien lo vio Daniel Alves Rakitic Ahí lo tiene, pegale Qué bien se escapó Ahí está el gol de Neymar Gol 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 Señoras y señores Goloso Y con estos goles realmente le están metiendo muchísima presión al rival Diga algo, don Niembro ¿Cómo vio esta jugada? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final Barcelona Barcelona amplía la ventaja 2 a 0 2 a 0 señores Aquí se terminan los primeros 45 minutos El marcador es 2 a 0 Y a pesar del dominio todo puede cambiar en la segunda parte Se inicia el segundo tiempo Rakitic Iniesta Neymar Luis Suárez Busca a los delanteros con un pelotazo El juez de línea no levantó la bandera Ahí está, gol de Messi Se viene el gol, viene Messi Gol 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 Otro más Ahora Los separan 3 goles Tienen prácticamente ganado el partido Tremenda técnica en ese cabezazo Qué bien llega a esa pelota Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria El partido está 3 a 0 ahora Don Niembro Modric Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver qué intenta Me parece que ese gol tempranero Va a marcar el ritmo de esta segunda mitad Vamos a ver un partido más abierto Barcelona Se salva por poquito Don Niembro Y ni está Messi Rakitic Mientras sigan tocando y tocando lejos de la área La van a seguir perdiendo Pero encuentra la vuelta para sorprender al rival La juega profunda Está habilitado Otro disparo Recibe solo Le va a pegar Messi La juega bien hacia adelante Bale no puede hacerla llegar a sus delanteros El pase es malo y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Pepe Pepe Tremendo como se le tiró Empuja al equipo con su juego Gran jugada Gran jugada Panicast Marca muy firme Y le roba el balón La pelota nunca le quedó clara como para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Mascherano Iniesta Jordi Alba Autor de una gran asistencia Luis Suárez Benzema Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Luis Suárez El árbitro observa su reloj Señoras y señores Se acabó el partido Hay muchos aspectos positivos Que pueden sacarse de este encuentro En especial su gran actuación en ataque Vimos llegadas Definiciones Magníficas De primer nivel Los que jugaron este tipo de partidos Saben lo que significa Y saben que ganarlos Es algo muy especial Vean los jugadores Están completamente eufóricos No es para menos Tienen que estar orgullosos De lo que consiguieron hoy